¿Cómo le va mis amigos? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube. Sale pesca variada de costa. Hace rato que no pesco nada desde las piedras, apuntando a una corvina, a una pescadilla, a una brótola, algo de fondo. Tan ideal en las condiciones, viento noroeste, 20 y pico de kilómetros. Está muy lindo, la verdad, miren ahí las condiciones del mar. La verdad que ideal para la pesca variada costera. Así que acompáñenme, vamos a ver qué sucede en esta jornada a la tarde de pesca acá en Mar del Plata. No, I don't take shit. I got no love for the fateness. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts, over tracks, this and that's spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness of reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Interior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through it through, I never got it. Bueno amigos, acá les muestro el equipo. Me vine con el Seatline Daiwa 30 y la Longitude, esta vez cambié de caña. Pues siempre la uso con la gama. El aparejo de un anzuelo con Bike Clip, plomada de 150 gramos. Este aparejo lo preparan en buena pesca carnada. Es que tiene, no sé si la llaman, no me acuerdo, balancino o algo para que quede enganchada ahí el anzuelo. Ahora les voy a mostrar. Y carnada, anchuita. Esta la tengo también contra descongelada. Con camarón. Hago el sandwichito famoso. Anchuita, camarón. Me decían sacaron una corvina, me dijeron, no la vi. Esta la hago filet. Esta media pálida porque bueno, es de Navidad, esta anchovita más o menos. Esta congelada. Vamos a poner esta parte de la pancita. Ahí va. Esta parte es coloradita. Tejador, papá. Vamos, no quiero comprar plomada acá. No, te agradezco. Gracias. Vamos para acá. Un camarón. No traje langosti, no traje camarón, que es lo mismo. Anda bien igual. Puntando una corvina. Me lo corro ahí. Ven. Y acá le coloco la anchuita. Y ahora la ato. Algo de viento. El viento que me peinan. A ver. Y atarla. Ahí, ahí vamos a agarrar esto. Le damos unas vueltas. Unas vueltas. Ahí va. Así se agarra alguna corvinita, alguna pescadilla. Algún animal que se quiera suicidar. Ahí va. Le corto este excedente acá. Me quedé más prolija. Ahí está. Bueno, ve cómo funciona este aparejo. Corre. Tenganchando el bike. En el suelo. Tenganchadito. Ahí. Con esto hace 200 metros y no más. No, con el viento. 150 kilómetros. Con el viento que tenemos. Bueno, vamos a hacerle tirito. A ver qué pasa. Voy a lanzar de allá. Sí. Voy a lanzar de allá. 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 120 metros más o menos porque si digo la verdad después te dicen no, tenés que practicar, tenés que tirar 120, 150 como tiran los casters no hay que tirar ni lejos ni cerca solamente hay que tirar donde estén los peces alimentándose, ahí está la clave bueno, estamos esperando acá con Marcelo y tenemos un visitante, vino Beethoven a vernos miren lo que es este cachorro mira lo que es esta bestia que cosa linda vino por tu carnada me parece que vas a tirar a San Bernardo para tener el departamento me va a comer la carnada mira lo que es un caballo parece apá a ver si se cae mira lo que es está acostumbrado, anda por las piedras pero mira con Camilo entre las piedras tiene clara yo pensaba que estaban solamente allá en Bariloche a ver si viene algo ahí tenemos que certificar que hay vía bajo las aguas del océano Atlántico a ver si hay vía está trayendo bastante entusiasmado vamos, vamos algo, algo hay que sacar a ver están acercando si, si, si si, si viene, viene, viene algo vamos que es rayita, brótola no, una corvina a ver si, una corvina parece si, una corvina o una pescadilla no, 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 no llego a localizar la imagen lo que me tapan si, parece una corvina es una corvina una corvinita bien ahí bien ahí bien ahí en la muestra una pescadilla espectacular ahí Barreno viene salió primero el kayak la clásica otro lo dejó bastante lejos ahí está ha empezado a nadar el kayak estaba en la costa ahí lo volvió donde estaba estaba lindo bueno sale rápido el kayak el kayak sale rápido el kayak sale rápido el kayak sale rápido y donde está ya está en la orilla donde está el kayak el kayak quedó pegado a la piedra quedó pegado a la piedra acá casi no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no ah, que no allá atrás bueno hay que seguir practicando hay que seguir practicando y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a registrar la captura. Bueno, ahí parece que hay otra corvinita. Acá el muchacho lo tengo. Ahí vi cuando le estaba bajando la caña. Para mí corvina por la forma, por la forma de tirar. Sí, 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 cabecea, cabecea. Cabecea, cabecea la corvina. Lindo pique, lindo pique. Bueno, vemos. A ver. Vamos, vamos. Ahí está la corvina. Linda. Muy linda. Sí, está linda. Está linda la corvina. Y alguna hay. ¿Viste? Sí. Yo tuve un pique recién, pero... A ver. Un pique recién bajada de caña. Pero yo lo dejo comer, ¿no? Para asegurarme. Ahí quedó quieto. ¿Viste cómo la bajó? Y ahora para la filmación, no. Pero por ahí está, ahí quedó. Bueno, vamos a ver. Bueno, gente, parece que viene... Para hacer, por lo menos la muestra, el objetivo. Por ahí es una corvina, vamos a ver. El objetivo es sacar algo. El marcador es como bueno. No se malo. El marcador es como bueno. Y ya, leen 2, 3. Ah, Killer. Y ya, Black. De la fulgina. No se malo. Domino con él, ¿qué? Tiero a crucif我 a ver el vehículo. ¿Viste? Bueno, bueno, feliz zapatero, estrené el aparejo ahí de Eduardo, con my team, así que bueno, vamos que viene. Miren como está enganchadita, linda corvina. Hacía rato no pescaba una corvina acá. Qué tarde hermosa che que quedó, mirá lo que es ahí la bahía. Tienes paciencia porque bueno, tampoco te ahora no sacás nada y después te voy a salir y se saca de tu beso. Pará, mirá esta brótola. Pará. Brótola? Uh, mirá que brótola. Mirá. Corvina. Bueno, esto es lo que pesqué yo hoy a la tarde. Jajajajajaja. Bueno, te felicito eh, dijo mi hijo. Si, la verdad si nos vemos. Nos vemos. Un saludo. Gracias por ver el video Bueno, Anzuelo totalmente pelado Bueno amigos, se puede decir que se terminó la jornada de pesca 5 de la tarde, ahí con Marcelo Decidimos que yo le voy a tomar el cafecito Bueno, vieron lo que se dio Algo está rimando, no es una pesca de loco Pero algunas corvinas salieron Pescadilla también Y bueno, me puedo sentir realizado cumpliendo el objetivo Aunque sea una captura, como dije anteriormente Una corvina, hacía rato que no pescaba corvina Había tenido otro pique, pero muy suavecito Un pique, digamos que puede ser de bagre Porque apenas movió la caña Ahora tengo como una aflojada No sé, a ver si, justo cuando estoy filmando Justo cuando estoy filmando Quiero ver la caña media floja Pero no, parece que no Así que bueno, despuntando el vicio acá en Sun Raider En las piedras Siempre recuerdo donde se ubica acá en la ciudad de Mar de Plata Acceso Norte, Avenida Félix Ucamed 2400 Así que gente, cualquier duda o consulta Como siempre Me escriben acá Disculpen si a veces no doy una respuesta inmediata Pero bueno En algún momento contestaré las preguntas Así que nada más Y nos vemos en el próximo videíto ¡Gracias!